Francia amenaza con vetar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos si no respetan la excepción cultural, es decir, dejar fuera las producciones audiovisuales. Un grupo de artistas de la Plataforma de Cineastas Europeos ha estado en Estrasburgo para pedir el apoyo del Parlamento Europeo, entre ellos Berenice Bellot. He crecido con las películas y con la cultura estadounidense, si está muy bien que exista y estoy a favor de esa cultura, no la rechazo en absoluto, pero creo que para ellos y para nosotros es importante que exista la posibilidad de elegir. Francia dice que esta industria da empleo a 6 millones de personas en Europa. El presidente de la comisión ha dicho que no puede excluir a todo el sector. Costa Gabras insiste, Europa no puede permitirse perder más puestos de trabajo. Hay decenas de miles de personas que trabajan en el sector audiovisual en Europa. Si la excepción cultural no existiese, muchas de esas películas no se harían, muchas de las salas no funcionarían, los cineastas no trabajarían más, los actores tampoco. Pero el comisario de Comercio ha dicho que la excepción cultural es un asunto simbólico que no debería amenazar las posibles ganancias para la economía europea, 65.000 millones de euros al año. Desde el punto de vista económico no es un problema para Europa ni para Francia. Creo que el comisario ha adoptado la posición correcta con Francia y otros Estados miembros, que no empecemos una negociación diciéndole a la otra parte sobre qué no vamos a negociar. Tenemos que tener una posición abierta que nos dé la oportunidad de negociar un buen acuerdo. Países como Reino Unido o Alemania argumentan que si la Unión Europea excluye completamente el sector audiovisual, como pide Francia, Estados Unidos también querría excluir otros de sus sectores.